Tú y yo Sabemos que esto es nuestro y no esté nadie más Tú y yo Sabemos que esto es nuestro y no esté nadie más Un ritmo caliente para acompañar Nuestro paseo por la mina abandonada Un ritmo caliente para acompañar Nuestro paseo por la mina abandonada Tú y yo Cogidos de la mano nos lo enseñaremos Tú y yo Drogados por el ritmo nos lo enseñaremos Somos un ritmo caliente para acompañar Nuestro paseo por la mina abandonada Un ritmo caliente para acompañar Nuestro paseo por la mina abandonada Tú y yo Queremos enseñarnos las tripas enteras Tú y yo Queremos pasear más allá de la frontera Un ritmo caliente para acompañar Nuestro paseo por la mina abandonada Un ritmo caliente para acompañar Nuestro paseo por la mina abandonada Nuestro paseo por la mina abandonada Nuestro paseo por la mina abandonada Un ritmo caliente para acompañar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!